La idea surge cuando se juntan cuatro compañeros de clase y deciden hacer un trabajo de la universidad en un cortometraje. Decidimos hacer un cortometraje para un trabajo de clase y las ideas fueron surgiendo hasta que nos fuimos del ámbito educativo y decidimos desarrollar un cortometraje más completo. En cuanto al tiempo del cortometraje casi que tenemos una anécdota curiosa. Dijimos, vale, en dos meses lo podemos terminar y lo podemos empezar a llevar a sitios, a festivales, lo que sea. Esos dos meses se convirtieron en dos meses y una semana, dos meses y medio, después terminaron siendo prácticamente tres meses que estuvimos trabajando de sol a sol, más de ocho horas todos los días. Lo más friki que pasó durante el proceso fue que queríamos meter alguna referencia al cine de los 60, porque el corto está ambientado a los 60, y empezamos con Herbie el coche, luego pasamos a Forest Gun, luego una odisea en el espacio, luego empezamos a meter películas y películas y al final pues teníamos tantas que queríamos meter que no nos daba el tiempo. ¡Unidemos a nuestras filas! ¡Flix!